Buenos días a todos, estamos por comenzar con la primera audiencia de la mañana. Se refiere a la penalización, a la criminalización de las defensoras del medio ambiente en América Latina. Tenemos aquí representantes de la sociedad civil que solicitaron esta audiencia y cuando hablen, el líder del grupo presentará a los miembros, pero cuando cada uno de ustedes estén haciendo sus presentaciones, por favor, les solicitamos que se presenten. Tendrán 25 minutos para su presentación y luego tendremos comentarios o preguntas y luego tendrán un poco más de tiempo para hacer su declaración final de cierre. Los voy a ayudar, entonces, recordándole 5, 3 y un minuto antes de que se les termine el tiempo, voy a levantar este cartelito y con esto los invito a que comiencen. Muchas gracias. Muy buenos días, señora presidenta, señores comisionados, agradeciéndoles el habernos concedido esta audiencia que para nosotros es sumamente importante. Venimos aquí en nombre de varias organizaciones, la Red Latinoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Sociales y Ambientales, que está conformada por varias organizaciones sociales y de base de Latinoamérica. Venimos también a nombre de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú y otras organizaciones como FEDEPAS, DEMUS, Flora Tristán, que estamos básicamente siguiendo uno de los problemas fundamentales para nosotros, que es el tema de los defensores, pero en particular el tema de los riesgos para defensoras mujeres en Latinoamérica. Solo para contextualizar, quisiera comentar que en todos los países de Latinoamérica, como bien lo saben ustedes, hay un proceso de expansión de industrias extractivas. Eso por una serie de demandas de materias primas como minería, gas, petróleo, elementos que existen en nuestros territorios. Hay una alta demanda también por el tema de los precios y eso implica la expansión de este tipo de proyectos en territorios, de comunidades ancestrales, campesinas, indígenas, etcétera. En este contexto, no solamente los impactos son de naturaleza ambiental, no solamente los impactos son sobre el territorio, sino que, como bien lo saben, en los últimos años el impacto ha sido directamente sobre las personas y sus situaciones de vida. El riesgo sobre los defensores ambientales ha crecido de manera ostensible. Ya organizaciones como Global Witness, Amnistía Internacional, la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ha emitido informes en este sentido y dan cuenta del riesgo inminente que significa defender el medio ambiente y los territorios en todo el mundo. Sin embargo, de todos los hechos más graves, por ejemplo, los asesinatos cometidos en todo el mundo contra defensores ambientales, 66 por ciento son defensores de América Latina. Eso nos preocupa. De este porcentaje, hay un porcentaje también que nos alarma. De manera creciente, los asesinatos contra mujeres defensoras en América está creciendo. En el 2017, la CID ha recibido los reportes de 14 homicidios sucedidos en estos territorios y de estos, pues, varios son casos de mujeres en lugares, en países donde nuestra red está presente. Países como Colombia, Guatemala, México, Nicaragua, etcétera. En ese sentido, nosotros estamos aquí para tratar esta grave problemática. El ataque a las mujeres defensoras va no solamente por el rol que desempeñan como defensoras de su territorio y de elementos básicos como el agua, sino que hay que considerar que muchas de nuestras condiciones de mujeres madres, mujeres responsables de hogares, nos hacen más vulnerables a este tipo de ataques. Mis compañeras detallarán las modalidades porque hay nuevas modalidades incluso de ataque. No solamente el ataque físico es aquel al que hay que ponerle mucho énfasis, sino hay nuevas formas de perpetrar ese tipo de ataques, como por ejemplo, la destrucción moral que nos hacen por medio de campañas mediáticas que nos descalifican como sujetos defensores y que nos hacen ver como mujeres que somos de condiciones violentistas o que nos atañen o que se refieren a nuestras vidas personales propias. En ese sentido, nosotros estamos presentando tres casos emblemáticos de América Latina. Estamos presentando los casos del Salvador, estamos presentando los casos de Ecuador y los casos de Perú en específico. Las compañeras del Salvador y los casos del Salvador, me voy a permitir referirlos brevemente, porque las compañeras justamente por su situación de vulnerabilidad no han podido abandonar sus territorios para venir a presentarse a esta audiencia. En El Salvador hay situaciones muy graves. Desde hace muchos años se están perpetrando graves daños y graves atentados contra mujeres defensoras. Tenemos los casos emblemáticos de nuestra compañera Dora Alicia Recinos Sorto, quien fue asesinada en el año 2009, luego que regresaba de lavar ropa con su hijo en brazos y con ocho meses de gestación. Esta mujer fue víctima de este asesinato debido a su rol como defensora y frente a una oposición férrea que hizo para defender su territorio contra empresas como la Pacific Rim. Luego, en este territorio también se produjo un lamentable hecho que atentó contra la vida de nuestra compañera Lidia Urias Leiva, porque asesinaron a su hijo, a su hijo de 19 años. También su rol era un rol de ser miembro de los frentes ambientales para defenderse del avance de proyectos mineros como el Dorado Pacific. Nuestra compañera Alicia Gómez, desde el 2010, vive refugiada en Alemania por las graves amenazas que ha sufrido contra su vida. Ella ejerce el periodismo crítico contra el extractivismo en ese territorio y pues eso la ha obligado a desplazarse para proteger su vida y la vida de las personas que están más cerca a ella. Nuestra compañera Vidalina Morales, es una actual activista ambiental que hoy no nos puede acompañar porque justamente recibe una serie de amenazas y ataques recurrentes. Y por supuesto, en estas situaciones lo más importante es defender no solamente su vida, sino a los suyos. Los temores no las dejan salir y no las dejan estar presentes en otros espacios. Hoy también quiero referirme a una compañera ausente, muy emblemática, ya pasando a los casos de Perú, Máxima Acuña, que es una defensora emblemática que lucha por defender su territorio desde hace muchos años. A pesar de tener un proceso que la declara inocente y que desmiente todos los ataques que la empresa minera ha hecho contra ella, no puede estar acá porque… Y a pesar de tener medidas cautelares, el 11 de octubre último sufrió un nuevo ataque. Nuevamente la empresa minera entró a su territorio y destruyó lo más fundamental que tiene, el cultivo para alimentarse. Entonces, Máxima no puede estar presente acá porque tiene que quedarse a cuidar su territorio. Está harta de los ataques, pero también frustrada porque son ataques del cual no puede verse protegida por el Estado. La empresa ahora la está hostilizando para que le vende el territorio o le reciba varios miles de dinero que le ofrece. Ante esta resistencia y ante la negativa es que nuevamente la atacan. En nuestro país hemos iniciado denuncias por violencia de género y lamentablemente no han prosperado. Tenemos leyes que hablan sobre la violencia de género en estos contextos de conflicto socioambiental y sin embargo eso no se cumple. En ese sentido nosotros queremos hacer un llamado también para que miremos este tipo de normas que tienen que resultar eficientes para la protección de las mujeres que estamos en esa condición de violencia. Voy a dar paso a mis compañeras que son miembros de organizaciones de base y que sienten el día a día de la violencia por su rol como defensoras ambientales. Buenos días, mi nombre es Elvia Adagua, soy de Ecuador, soy dirigente de la Mujer de la Confeña y de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Soy de la nacionalidad quichua. Y bueno, pues aquí estoy en esta audiencia para hacerles conocer al público y al mundo de que cómo estamos sufriendo las mujeres indígenas del Ecuador. Las mujeres que estamos pues ahí trabajando en defensa de los derechos de la naturaleza, en defensa de nuestra madre tierra, nosotros hemos sido las defensoras de la naturaleza. Ya que nosotros como defensoras hemos sido atacadas, especialmente las compañeras shuaras de Nanguinza y de Tundayme, de la cordillera del Cóndor, las mujeres están atacadas por los militares, por la fuerza pública, que es la policía, de que el gobierno ecuatoriano, pues el ex gobierno diría de Rajuel Correa, nunca nos tuvo, nunca nos respetó. Él siempre estaba en contra de los pueblos indígenas, él ha dividido a los pueblos indígenas, ha comprado la conciencia. Entonces, él ha mandado pues a la empresa de la, a la empresa china a extraer la minería y el petróleo. De que en nuestros territorios existe este tipo de minería, que es el cobre. Nosotros hemos estado defendiendo y por defender nos han desalojado, especialmente a las mujeres shuaras. En las noches, las compañeras tenían que huirse a la selva con sus niños en el brazo. Las mujeres embarazadas, uno de ellos, una niña, se murió en la selva por falta de alimentación, que fue de tres meses nacida. Por falta de salud también, porque en la selva, ustedes saben, cuando está huyéndose, hay animales, hay mosquitos que les pican. Entonces, por esa razón, esa niña se murió. Entonces, las mujeres hemos sido sufridas, ya que estas empresas no son empresas ecuatorianas, son extranjeras. Donde estos territorios son territorios ancestrales, de que miles de miles de años nuestros ancestros vivían en esos territorios. Especialmente en Nanguinza, en Nanguinza fue territorio shuar, de que nunca deberíamos ser desalojados. Pero el gobierno ecuatoriano nos desalojó y que ahora está ahí asentado la empresa extra china. En la cordillera del Cóndor, asimismo en Tundaymi, también está desalojado la gente, no tienen donde vivir, no tienen alimentación los niños, no tienen educación, de que sus casas están enterradas, sus viviendas están bajo escombros. Y encima de eso están las empresas chinas. Entonces, nosotros como pueblos indígenas, ¿a dónde vamos a ir si nosotros hemos ido ancestralmente, hemos vivido miles de años en esos territorios? Por eso hemos venido acá públicamente a hacerles conocer lo que nosotros estamos viviendo y pasando en el Ecuador. Nosotros como pueblos indígenas, siempre estaremos en pie de lucha como mujeres, siempre estaremos en la resistencia. Y aquel día de ayer recibí un mensaje, nuevamente los militares han ingresado al territorio shuar, en Tín, donde esa comunidad acogió a los que fueron desalojados de Nanguinza, de Tundaymi. Entonces, nosotros siempre estamos atacados por la fuerza pública. Nosotros como pueblos indígenas, ¿a dónde vamos a ir? Hemos denunciado, hemos presentado en Naciones Unidas, en los derechos humanos. Nunca nos han tomado en cuenta. No sé hasta dónde vamos a esperar. Piensan de que nosotros somos, tal vez no somos humanos y siempre están atacando, pero nunca dieron a conocer al mundo. Siempre estaba tapado. Los hombres por defender a las mujeres se murieron. Por ejemplo, el bosco Bisuma y algunos otros compañeros murieron por hacer cruzar el río a las mujeres y le atacaron los militares. Entonces, nosotros estamos aquí como mujeres, como defensoras de la selva y haciendo conocer al mundo. Muchas gracias. Gracias. Señores comisionados, yo vengo de Perú, del departamento de Cajamarca, provincia de Celendín, distrito de Orochuco, a dos horas del proyecto Conga. Mi presencia acá en Uruguay es por motivo de que diariamente venimos sufriendo muchos acosos por parte de las mineras, por parte de la minera Yanacocha y de la gente, de los trabajadores del proyecto Conga. A mí, primeramente, me mataron mis perros porque yo soy una defensora de las lagunas del proyecto Conga, de la laguna del Perol, del distrito de Orochuco. También, por parte de las autoridades del alcalde de mi distrito, vengo siendo amenazada de violación por parte de su personal que trabaja. Entonces, ¿no?, ¿qué decirle al gobierno de mi país que qué seguridad nos da a nosotros como campesinos, como defensores de nuestra madre naturaleza? También, el problema más grande que tenemos en el distrito de Orochuco, ese es el traslado o la reubicación de nuestro distrito, porque venimos defendiendo hace años y nos quieren reubicar a un desierto donde no hay nada. Hay gente mayor, hay descapacitados, gente humilde, que en verdad no están acostumbrados a una ciudad. Ahí van a, si ellos nos reubican, el gobierno no hace nada por nosotros, a lo contrario, manda a la policía para que nos reprima, manda a la policía a que maten, o sea, nos saquen, y eso no es justo. Como ciudadana, como madre, me siento muy preocupada por nuestra vida, corre peligro mis hijos. Entonces, no tenemos ninguna seguridad de nuestras autoridades locales. Fui a denunciar a la policía, no me hizo caso. Fui a pedir garantías al gobernador de Orochuco, tampoco me hizo caso. ¿A quién vamos a acudir? Por eso hemos venido acá, para que nos escuchen y a base de ustedes lo transmitan. Vengan a conocer el mundo entero lo que están haciendo las empresas mineras en nuestro país del Perú. Muchas gracias. Buenos días con la comisión organizadora de esta audiencia. Yo también vengo de Perú. Mi nombre es María Amalia. Y de igual manera venimos sufriendo estas acosaciones como mujeres. Yo vengo en representación de la Organización de Mujeres Defensoras. En esta ocasión, yo vengo a hacerles escuchar los testimonios y sufrimientos que las mujeres defensoras de Cajamarca, Perú, estamos pasando. Hemos vivido y seguimos viviendo muchas violaciones, ya sea verbales, psicológicas, físicas y hasta muchas veces sexuales. Solo por defender, ¿qué? Por defender nuestra agua, por defender nuestros ríos, por defender nuestro medio ambiente. Hay compañeras que están procesadas, hay compañeras que están firmando mensualmente en audiencias y todo. Y hay muchas compañeras también que nos ofrecen detención, diciéndonos que nos van a detener hasta por 35 años. Pero gracias al apoyo de las organizaciones, por ejemplo, Derechos Humanos, Grufides, y vemos que tal vez está con nosotros acompañándonos ahora. Pero no solamente eso. Hay muchas cosas que nos hacen, nos difanan, nos calumnian. Y en medios de comunicación, nos acusan que somos ociosas, violentistas, hasta terroristas. Nos insultan cuando hacemos nuestras vigillas, porque nosotros hacemos nuestras vigillas también. Nos insultan de la manera que quieren. Por eso es que tenemos mucho miedo nosotros, de verdad, de continuar nuestro trabajo. Ya no tenemos esa tranquilidad de antes. Ya no podemos reunirnos con nuestras comunidades, como antes lo hacíamos. No podemos reunirnos a hacer una, o tal vez a tener una reunión con esa libertad que antes teníamos. También nos acusan de cualquier manera, incluso tenemos nuestros compañeros muertos en la defensa del agua. Y venimos sufriendo demasiado en este país del Perú. Por eso ahora nos encontramos aquí reunidos para pedirles que de verdad nos apoyen, porque ya no podemos continuar con nuestra labor de defensoras, con esa libertad. Por eso es que en esta vez venimos hasta acá, desde Perú, a hacerles escuchar, para que el Estado, tal vez con lo que estamos haciendo, se diga al mundo entero y se sepa que de verdad necesitamos como mujeres defensoras una protección. Gracias. Muy buenos días, comisionados, comisionadas. Mi nombre es Yesenia Cassani, soy integrante de DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, Organización Feminista Peruana. Nosotras quisiéramos, a partir de los testimonios que han escuchado de las mujeres defensoras presentes, enfatizar en el impacto de género y la violencia de género que sufren las mujeres defensoras en contextos de conflicto socioambiental. Lo primero que quisiéramos señalar es que justamente estos hechos de violencia de género en conflictos sociales son violencias aún invisibilizadas. Conocemos por reportes internacionales muchas veces casos de asesinatos, pero no conocemos, no hay data oficial de nuestros estados que nos permitan dar cuenta de la magnitud de la violencia que están sufriendo las mujeres defensoras y de las múltiples formas de violencia que sufren. Entonces, si no tenemos datas oficiales en nuestros países, no podemos tener un diagnóstico claro de lo que está pasando, ni políticas públicas ni normativas eficientes que puedan enfrentar la violencia y garantizar el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres defensoras y de la labor de defensa que desarrollan en defensa de sus territorios y medio ambiente. Quisiera empezar señalando el impacto de género en relación al despojo de territorios y de tierras. Si bien las mujeres defensoras son conscientes de la contaminación del medio ambiente, de las tierras, de sus fuentes de agua y también cómo se va reduciendo los bienes de la naturaleza, ellas como mujeres defensoras, producto de las desigualdades de género y de las prácticas y imaginarios patriarcales, están limitadas e impedidas del acceso al territorio y de la toma de decisión sobre esto. Hay mucha dificultad para que ellas puedan participar, para que ellas puedan organizarse y puedan estar en los espacios de toma de decisiones, en consultas previas, en diálogo con los estados y que puedan transmitir de manera directa sus demandas para poder sostener su vida, pero sobre todo la sostenibilidad de la vida de todas y de todos. En ese sentido, la preocupación y el impacto de género está en que muchas veces, producto de esa limitación, las llevan a despojarlas de sus tierras, a desarraigarlas de sus comunidades, trasladándolas, desplazándolas muchas veces a zonas urbanas, donde van a colocarse en un estado de mayor indefensión, producto de las desigualdades económicas, del racismo y del machismo existente en nuestras sociedades. También las mujeres defensoras están enfrentando en estos contextos violencia física, violencia psicológica y violencia sexual, de manera permanente, de manera cotidiana. Y aquí quisiera enfatizar la violencia sexual, la violencia sexual como mecanismo que han utilizado los agresores para ejercer la anulación o neutralizar la labor de defensa de estas mujeres. Agresores que vienen a ser integrantes de las empresas, trabajadores, empleados de seguridad, el propio Estado a través de sus fuerzas armadas, sus fuerzas policiales, del sistema de justicia, con todo este uso arbitrario del sistema penal, hay toda una red involucrada con esta afectación a las mujeres defensoras que se extienden a medios de comunicación, periodistas y hasta personas de sus propias comunidades, pobladores, que digamos en estas campañas de estigmatización y difamación que lamentablemente impulsan las empresas en estos territorios, han logrado la división de los pueblos, la división de las comunidades y allí ellas se ven vulnerables ante estos hechos. Cuando hay ataques físicos o psicológicos, siempre van acompañados con la violencia sexual. Por ejemplo, en contextos de protesta o en contextos de detención o en situaciones de estado de emergencia o en el cotidiano, ellas están sufriendo permanentemente este uso de la violencia sexual, este uso de los estereotipos y prejuicios de género para poder afectarlas, para poder mellar su labor de defensa, para inmovilizarlas y neutralizarlas. Nosotros hemos tomado conocimiento, por ejemplo, que en contextos de protesta, los ataques físicos van dirigidos a sus senos y nalgas, partes íntimas que lo que hacen justamente es neutralizarlas en ese momento de lucha y de ejercicio de su derecho a protesta. En contexto de detención, lo que hemos tomado conocimiento son de amenazas y violencia psicológica, de amenazas de violación. También en estos contextos de detención hemos tomado conocimiento de inspecciones en genitales, en pechos y también exhibición de ropas interiores. En contextos de estado de emergencia, también hemos tomado conocimiento de que cuando incursionan las fuerzas policiales o militares en estos territorios declarados en estado de emergencia, pues hay también intentos, amenazas y hechos de violencia sexual. Muchos de estos hechos no son denunciados a las instancias estatales, producto, sabemos, pues de una cultura de violación que se vive en nuestra sociedad, que culpabiliza a las mujeres y que, lamentablemente, en nuestro sistema de justicia también operan estereotipos de género que impiden que estos hechos se puedan visibilizar. Pero además, porque como lo decía mi primera compañera, hay todavía un desconocimiento de la violencia de género en estos contextos de conflicto socioambiental y que nuestros operadores estatales no están suficientemente capacitados para comprender y para poder actuar. Entonces, lo que está pasando es muchas veces impunidad en estos casos. Como lo señaló Emperatriz, frente a esta amenaza de violación que le llega, ella recurre a la policía, ella recurre a pedir medidas de protección, pero sin embargo no las obtiene. Lo mismo le ha pasado a Máxima. Máxima ha denunciado a la empresa Llanacocha por violencia de género en conflicto socioambiental. La última vez que le hicieron un ataque físico, le rompieron la blusa para exhibir, digamos, los pechos. Finalmente, ¿qué ha dicho la fiscalía de Selendín? Que esos hechos no son violencia de género porque para ellos la violencia de género ocurre en relación de pareja y es una violencia física. Entonces, no tener esa comprensión amplia de la violencia de género en contextos de conflicto social que lo amparan no sólo normativa nacional, sino las normas internacionales de derechos humanos de las mujeres, como la Convención Belén-Dóparano. También quisiera señalar las campañas de difamación que lo que hacen justamente es neutralizar la labor de estas mujeres defensoras y aquí nuevamente señalar que es la violencia sexual y los estereotipos de género las que van operando en estas campañas de difamación, que se van desarrollando en redes sociales y también a través de medios de comunicación y en las propias comunidades. En cuanto a la criminalización, también hay impactos de género, ¿no? Y aquí específicamente señalar cómo las mujeres, no sólo muchas de estas mujeres que son criminalizadas, mujeres indígenas, andinas y amazónicas, no cuentan con información sobre estos procesos judiciales, no cuentan con recursos económicos, sino que además tienen que vivir todo un deterioro del entorno familiar porque producto de esta criminalización, en vez de ser apoyadas por el liderazgo que han tomado y por el motivo que están siendo procesadas, más bien son culpadas de haber dejado a la familia expuesta, a los hijos, a las hijas y no reciben el apoyo que requieren. Y el sistema de justicia tampoco actúa de manera acorde con ellas, ¿no? Hemos tenido conocimiento de hechos, por ejemplo, que en procesos y en audiencias no les han permitido estar con sus hijos lactantes en las audiencias, ¿no? Generándoles todo un impacto psicológico en ese momento. Como se darán cuenta, la escalada de violencia de género en estos contextos de conflicto socioambiental cada vez se incrementa y lamentablemente no tenemos respuesta del Estado para investigar, para procesar, para sancionar a estos agresores, ni tampoco medidas de protección integral que respondan a estas afectaciones con impacto de género, ¿no? Gracias. Solo para terminar en este minuto que nos queda, quisiéramos compartir con ustedes algunas de las sugerencias que nosotros creemos importantes para nuestros Estados, para que se implementen medidas adecuadas de protección de mujeres defensoras. Lo primero es que nosotros, si quisiéramos que se pida a nuestros Estados un sistema de protección eficiente, que básicamente pueda tener, por ejemplo, un registro de casos de afectaciones de mujeres defensoras, que pueda tener un protocolo de atención para casos de mujeres violentadas en estos contextos, y que pueda tener un registro incluso de perfil de la mujer defensora, porque constantemente se está negando que las mujeres que salen a defender el agua, sus territorios, son defensoras de derechos humanos. Lo segundo es, en los sistemas de justicia, hace falta no solamente la sensibilización, sino la capacitación de funcionarios públicos en temas de violencia de género en estos contextos. Ya hemos puesto el ejemplo de Perú, donde los funcionarios creen que la violencia de género en estos contextos requiere de la convivencia entre la víctima y el victimario, que es inaceptable. Queremos un mejoramiento de la normatividad de violencia de género. Ya nosotros, en algunos países, hemos tenido el avance de que se ha incluido violencia de género en contexto de conflicto socioambiental. Sin embargo, eso no está reglamentado, y sin estar reglamentado no funciona. Y queremos una inclusión también que se reflexione sobre qué son los patrones de ataque contra las mujeres defensoras. Nosotros hemos hablado con algunos funcionarios públicos sobre el tema de la protección en caso de ataques mediáticos. Nos responden que el ataque mediático es libertad de expresión y que no pueden hacer nada frente a eso. Y para nosotros eso es terrible. El patrón de violencia implica varias dimensiones, no solamente el ataque físico. Y por último, el seguimiento en los casos. Tenemos varios casos de mujeres ya con medidas cautelares. Vale la pena que la comisión tome nota de cómo se están cumpliendo esas medidas cautelares que realmente los estados las están ejecutando sin realmente un compromiso de proteger realmente a esas mujeres. No están funcionando y agradeceríamos que se pueda mirar un poco esta ejecución para garantizar la protección. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Ahora invito al comisionado Orozco para su intervención. Agradecer a las dignas representantes de las organizaciones solicitantes. ¿Alguien podría hacer algo con la temperatura? Porque está demasiado caluroso aquí. Por favor, ¿se podría enfriar un poco el ambiente? Gracias. Porque si no, no vamos a derretir todos. Reitero mi agradecimiento a las dignas representantes de las organizaciones solicitantes por su valiosa participación en esta audiencia, por la información que nos proporciona tan alarmante sobre el incremento de las agresiones a defensoras del ambiente y también en nuestra región. Y por el testimonio que nos brindan, por favor, transmitan a Máxima Acuña nuestra solidaridad. Y agradeceríamos información precisa sobre los nuevos ataques que… El nuevo ataque que hacen referencia para efectos del seguimiento de la medida cautelar. La presidenta Maculé como relatora para mujeres y su servidor como relator para defensoras y defensores de derechos humanos. Tuvimos una reunión con ella en Perú. Y bueno, estaremos muy al pendiente acerca de su situación. Realmente, pues reitero que recibimos con grave preocupación la difícil situación en que se encuentran las mujeres defensoras por esta doble situación de vulnerabilidad. Advertimos, además de que ya destacaban que el ser defensor o defensora en América Latina es un alto riesgo, pues ahora el hecho de que es donde más asesinatos hay de defensoras y defensores de derechos humanos en el mundo y que la mitad de los que ocurren son precisamente de quienes están vinculados con la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente. Y esto recibimos también, no sólo con preocupación, sino con indignación, la violencia sexual, o sea, la violencia específica con esa connotación sexual que se tiene para efectos de discriminación. La violencia sexual es indignante y realmente hay que reaccionar e identificar en cuanto a que esta nueva forma de agredir y obstaculizar el trabajo de defensoras de derechos humanos es altamente reprochable y condenable y lo destacaremos. Yo les solicitaría el que nos pudieran, cuando hacen referencia de que también han sido criminalizadas, sino ahora con posterioridad, por el seguimiento que le damos desde la relatoría, el que nos pudieran precisar los tipos penales que indebidamente se les aplica a su trabajo de defensoras de derechos humanos. Y también, pues quisiera, estamos muy conscientes, y lo impulsará la Comisión Interamericana, desde la Relatoría, esta necesidad y urgencia de implementar protocolos de protección específicos y diferenciados para proteger el trabajo de defensoras de derechos humanos, completamente de derecho al ambiente, a la tierra y al territorio. Y tomamos nota de estas sugerencias de lo que pudiera contener estos protocolos de protección y también política integral de protección. Y solo les pediría que además si hubiese algún otro aspecto de las características que ya han mencionado, que debieran tener este protocolo, como los registros, las capacitaciones, etcétera, para que también mantengan informada a la Comisión de cualquier otra sugerencia de lo que pudiera ser estos protocolos en cuanto a su contenido para impulsarlos. Muchas gracias de nuevo por su participación y mi mayor reconocimiento por su trabajo de defensa de los derechos humanos. Gracias. Muchas gracias. Les invito a la Relator de Libertad de Expresión que haga su intervención. Thank you, Madam Chair. Welcome. Good morning. I wanted to thank you also for your information and the very comprehensive overview that you gave us of these countries. Now, I have some concrete questions that have to do with the rapporteurship. The first thing is that you mentioned a journalist in El Salvador that had to exile because she had been threatened in relation with her critical work about the extractive industries. We would ask you to please let us know under which specific circumstances she was threatened and how she is now so that we can include her in her annual report this year or adopt any other measures because we are very worried to hear that. And really, we didn't know about her, so we thank you. The second thing, I think, is what Commissioner Orozco just pointed out is very important. We want to have accurate, precise information about the crimes you have been accused of so that we can analyze whether those are types of crimes that violent Article 13 of the Convention or other articles and being able to work about them. And third, the concern that you raised about campaigns. You said that you were being slandered in campaigns. And two issues. The first is that we would like to know of concrete examples, if you can give us, about campaigns of this kind so that we can analyze them and to distinguish that, obviously, democracy allows for criticism and debate, but not an invitation to hatred and violence. So is it through the media or is it public officials so that we can give more accurate responses? And we'd also like to ask you whether you have used the resources such as the right for rectification and response or mechanisms of this kind set forth by the Inter-American Commission, because that would allow you to respond to these situations. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Invito al Comisionado de los Derechos Culturales y Ambientales, específicamente. Muchísimas gracias por sus presentaciones, por sus testimonios, por el trabajo de Defensa de la Pachamama que hacen cada día por ese aporte, esa contribución indispensable a los derechos humanos, porque sin ninguna duda ustedes son defensoras de los derechos humanos. Y para la comisión y para esta nueva relatoría especial sobre derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, gracias a esta comisión, los derechos ambientales, esa A que tan orgullosamente también represento junto con la comisión, ha pasado a formar parte existencial cada vez más del día a día de la comisión, así que les agradecemos muchísimo que a través de esta audiencia estén poniendo con énfasis esta temática en la agenda de la comisión desde una perspectiva de género. Es también para esta relatoría en conjunto con toda la comisión y especialmente con la comisionada May Macaulay, un mandato, un mandato que tiene una sede convencional, trabajar con perspectiva de género, y como bien ustedes señalaron, las temáticas que nos han traído a conocimiento carecen en muchos aspectos de la visibilidad que merecen. Por eso también les agradezco y cuando las escuchaba reflexionaba una vez más sobre esa frase tan popular de que las mujeres somos el sexo débil, realmente creo que es momento de desterrar de una vez por todas ese imaginario de nuestras sociedades, de nuestros pensamientos. Y quisiera preguntarles si todas estas situaciones que nos han expuesto también se están viendo de alguna forma agudizadas por otra tendencia que se está observando en nuestra región y que tiene que ver con la descalificación de los avances que hemos conseguido en materia de igualdad de género y lo que de alguna forma muy errada se viene a denominar como ideología de género cuando en realidad representa un avance, sin duda, para los derechos humanos. Es un contexto que me parece que también hace a esta simetría de relaciones de poder que ustedes están expresando en esta audiencia y sobre lo que también me gustaría escuchar de ustedes, al igual que sobre esta cuestión de los patrones de ataques a defensoras que ustedes están incluyendo entre sus sugerencias como una necesidad de identificarlos, pero seguramente ustedes tienen mucha información también que brindarnos al respecto. Muchísimas gracias. Yo primera. Debo decir muchísimas gracias a la sociedad civil. Y yo me complace mucho ver algunas caras amigas de cuando fui a Perú a instancias de DEMUS. Y yo quiero decir que específicamente cuando estuve allí, ¿se acuerdan que dijeron que no había datos oficiales sobre los ataques a las mujeres y lo que ellas sufren? Y yo sugerí en ese momento que DEMUS y otras organizaciones se deberían juntar y reunir los datos que ustedes ya tienen, porque tienen datos. Lo único que tienen que hacer es juntarlos y que nos los envíen a nosotros. Y también les dije que nosotros compartiríamos la información que nos dieran a sus relatores de derechos, de defensores de derechos humanos. Y ahora, por supuesto, esta relatoría especial que se ha creado y que es vital para el trabajo y la protección de las mujeres y, por supuesto, de todas las personas. Además, si pueden hacerlo, deberían enviarnos la información sobre las agresiones de las fuerzas de seguridad cuando ustedes organizan protestas y dirigen cuando las tocan, tocan partes específicas del cuerpo de las mujeres. Porque yo sé que ustedes tienen esa información porque me lo dijeron. Ustedes mismos me lo dijeron y yo oí muchos testimonios de mujeres que sufrieron esos ataques. Ustedes ya tienen esa información, júntenla y pónganlo en un informe. O sea que, por favor, si lo pueden hacer, ese lo más rápido posible. Y el resto de los datos que se junten y que nos lo envíen, porque todas las relatorías pueden trabajar juntos sobre esto. Y va a ser mucho más eficaz, más efectivo si podremos hacer algo. Porque sin las defensoras de estos derechos, la situación va a ser todavía mucho peor que lo que se está padeciendo ahora, porque no va a haber nada que detenga lo que están haciendo los estados, de lo que están haciendo no solamente nuestra persona, sino nuestro mundo, nosotros mismos. Y tenemos que sostenernos como seres humanos. Yo le digo a mi hija, cuando yo trato de explicarle el daño que se le hace al medio ambiente, que como se ha dañado el mundo y nuestro medio ambiente, podemos terminar como lagartijas, viviendo en un mundo contaminado que estamos creando. Entonces, les agradezco su trabajo y sé que asusta mucho lo que está pasando ahora. Y vamos a tratar de hacer todo en la medida de lo posible para ver que ustedes sean protegidas y puedan seguir trabajando con esto. Entonces, tiene ocho minutos para la declaración final. Muchas gracias por sus preguntas, por sus comentarios muy importantes para nosotros y por sus sugerencias también respecto a la precisión de algunos de estos ataques. Nos parece muy importante, lo vamos a alcanzar. Pero tal vez adelantar algunas cosas respecto a las inquietudes que tenía. Respecto a los tipos penales, es una pregunta muy importante, porque nosotros hemos estado ya sistematizando cómo es que las mujeres defensoras son criminalizadas y bajo qué tipos. Desde nuestra experiencia hemos encontrado que los tipos penales que más se utilizan es el secuestro agravado, es la violencia y resistencia a la autoridad, el atentado contra la paz pública y la coacción. De hecho, aquí la señora emperatriz de Sorochuco fue procesada durante cuatro años al haber sido acusada de secuestro agravado. Ella participó de una reunión en la gobernación de su pueblo de Sorochuco y lo que hicieron es ir a hablar con su gobernador y le increparon por qué estaba del lado de las empresas. Ese fue su delito. Emperatriz tomó la palabra y increpó y le llamó a este gobernador a decirle a que se ponga del lado del pueblo. Ese fue su delito y le pedían 35 años de cárcel. Cuatro años hemos sufrido este proceso hasta que este año, en junio, por fin se los ha absuelto. Sin embargo, todavía el Estado sigue apelando este tipo de sentencia. Esos son los delitos que se utilizan. Es básicamente utilizar los tipos penales más graves para de alguna manera someterlos no solamente a procesos largos, sino procesos complejos. Estos casos, por ejemplo, secuestro agravado, no se pueden juzgar en los mismos lugares de donde provienen ellos. Tienen que juzgarse por jueces especializados y entonces las mujeres tienen que trasladarse y dejar a sus hijos en sus pueblos para venir a contestar una denuncia en la capital. Con el agravante de que mujeres como ella, que tenían hijos pequeños, teníamos mujeres con hijos lactantes, por una ley que existe en el Perú, que dice que los niños no deben presenciar procesos judiciales, que nos parece bien, pero no hace la diferenciación con un lactante. Las amenazaron con declararlas, con no dejarlas entrar a la audiencia y declararlas reos contumaces, proceder a su encarcelamiento, si es que volvían a ir con sus hijos. Lo otro es respecto a las campañas de difamación. Tenemos ya varios casos registrados. Perdonen el hablar en primera persona, pero básicamente yo puedo dar testimonio de esas campañas no solamente de difamación, sino que nosotros las estamos llamando campañas de incitación al odio. En el caso de Máxima Acuña y mi persona, se ha levantado una campaña, incluso tiene nombre, Máxima Farsa o Máxima Estafa. Y en esas redes sociales bajo esa campaña, la gente no solamente se dedica a insultar y amenazar a Máxima, sino a nosotros como defensores. La última, una de las, de los mensajes que me parecen graves, es que un ciudadano común y corriente, dicen un mensaje, deja este mensaje, dice, Minera y Anacocha, la bala cuesta un sol, muerto el perro, se acabó la rabia. Entonces, para nosotros estos ambientes se han vuelto, por esta situación de campaña y desprestigio, demolición moral, nosotros vivimos en ambientes inconvivibles. Máxima no puede realizar hasta este momento, volver a sus labores cotidianas como era, vender sus productos en el mercado, porque la propia gente, la comunidad que fue influenciada con estas campañas, la ataca. Lo mismo sucede con mi persona. Respecto al tema de, que es muy importante sobre, si nosotros estamos haciendo el esfuerzo sobre sistematizar estos casos, bueno, ya Démos lo explicará, pero estamos casi terminando un informe que les compartiremos sobre la situación de defensoras ambientales. ambientales, ¿no? Y luego, en toda América Latina, creo que hay descalificaciones respecto al tema de la lucha para la igualdad de género. En lugares como Perú, hay una campaña muy fuerte arremetiendo contra este mal concepto respecto al género, que básicamente es el tema de la ideología de género. ¿no? Entonces, eso nos preocupa porque eso ha incrementado las campañas de odio, no solamente contra mujeres defensoras, sino en general contra toda nuestra lucha por igualdad de género y respeto a los derechos de las mujeres. Bueno, primero agradecer las sugerencias respecto a los esfuerzos de sociedad civil por recoger y acopiar toda la información que tenemos de este impacto diferenciado de género y de la violencia de género en conflictos socioambientales. Nosotras estamos en alianza con la Coordinadora de Derechos Humanos, con Flora Tristán y con dos organizaciones españolas, Ayeti y Entre Pueblo, a punto de sacar una publicación sobre mujeres y conflictos ecoterritoriales, donde justamente vamos recopilando todo esto, esta información que vamos recogiendo del trabajo en estos territorios altamente afectados por los conflictos socioambientales. Y sí, desde sociedad civil estamos haciendo el esfuerzo de acopiar, pero sí nos gustaría recalcar la necesidad que nuestros estados a través de sus políticas públicas contra la violencia de género puedan producir también investigaciones, puedan generar observatorios nacionales sobre estos hechos, puedan ya implementar registros de violencia de mujeres defensoras, porque, como decía al inicio, teniendo esta información es mucho más fácil poder ver dónde se tienen que trabajar, cuáles van a ser las acciones estratégicas para implementar esta política pública y enfrentar esta diversidad de violencias de género que se van dando. respecto a cómo se está arremetiendo en nuestra región sobre la igualdad de género, cómo estas fuerzas conservadoras religiosas están arremetiendo en nuestras sociedades, están en los aparatos, en espacios de poder de nuestros estados, están afectando terriblemente, están afectando terriblemente los derechos humanos de las mujeres y específicamente afectando todo lo que tienen que ver normativas que promueven la igualdad de género, políticas públicas que promueven el derecho a una vida libre de violencia. Y en esas normas y en esas políticas, pues van afectando lo que se pueda, el poco marco normativo que existe en nuestros países para contrarrestar esta violencia contra mujeres defensoras. Corremos el riesgo, por ejemplo, en Perú, que tenemos una ley de avanzada, la 3036.4, que está en consonancia con la Belén do Pará y que reconoce la violencia de género en conflictos socioambientales, tenemos el riesgo que en nuestro Congreso, en nuestro Poder Legislativo lo modifiquen y ya no tengamos ese marco normativo nacional. De la misma manera las políticas públicas, tenemos un Plan Nacional de Violencia de Género que incluye como modalidad expresa de violencia, la violencia de género en conflictos socioambientales. Pero si esta remetida sigue avanzando, si los poderes que están dentro del Estado y en la toma de decisiones siguen avanzando, vamos a quedarnos sin esas políticas nacionales para poder enfrentar esto, además del contexto y la coyuntura que ya vivimos. Entonces, para nosotras sí es importantísimo hacer un llamado de que se pueda seguir monitoreando a nuestros estados para garantizar más bien que esas normas, esas políticas puedan seguir vigentes y puedan tener un desarrollo adecuado por parte de los servidores y servidoras públicas para atender ese tipo de violencia. Gracias. Muchas, muchas gracias. Realmente entiendo que el Estado debe producir datos e involucrarse en estas acciones. De hecho, está obligado a hacerlo, a tener datos y datos desagregados. Pero en caso que no lo haga, una forma de empujar al Estado para que realmente se involucre con los datos es que la sociedad civil plantee estas cifras y esta información desagregada y de alguna manera exija una respuesta, porque ellos van a querer demostrar que sus datos no son correctos y van a reaccionar. Por eso esperamos con entusiasmo el informe que nos puedan enviar a cada uno de nosotros o a uno de nosotros y nosotros luego lo compartimos con los demás. De esta manera seguiremos monitoreando la situación, porque es una situación muy seria. Los ataques contra las mujeres desde tiempos inmemoriales, los ataques sexuales han sido la norma. Cuando se intenta destruir lo que uno está haciendo y cuando tratan de desacreditar a nuestras personas. Pero somos fuertes y vamos a seguir adelante. Yo las conozco muy bien y confío en el trabajo que están haciendo. Gracias por venir a esta audiencia que queda cerrada.